Es que feo rima, pe, voy a mi otro pedazo. ¿Qué miércoles son? Otro rompecabezas, pollo broste, pedazo por pedazo. Caramba, voy a presentar a mi hermanito, al último, si no, a mi amigo. Así se presenta, pero con fuerza. Y encima dices, regálale un aplauso, voy a presentar a mi otro pedazo. Habla mal, pe, compadre, válgase, mete con tu cuerpo. Válgase, mete contigo. ¿Quién se va a meter conmigo? Esto te va a presentar más bonito. Párate de hecho entonces, pe. ¿Para no se mete contigo? ¿Alguien dice que pa' tu pie lo ha dado hipo? ¿Alguien dice eso? Mi otro pedazo. Que seas la última vez, enano baboso. Un año más, te lo juro, que te cambio ya. Voy a buscar a mi otro enano, te lo juro. Claro, chueco, no va a haber ni cara, no va a haber chueco. Mejor voy a buscar. Ponte más allá. ¿Puedes regalarnos un aplausito, amigos, de compromiso a lo menos? ¡Ay, ay, ay! Fíjate, hay personas que se han asombrado al vernos a nosotros. Veo gente que se persigna. ¡Ah, su madre! ¿Serán de verdad o de mentira? Amigos, voy a explicarles. No hay el por qué asustarse al vernos a nosotros. Porque esto lo que están viendo aquí, está escrito en la Biblia. En el Apocalipsis dice, cuando se acercará el oficio final, verán cosas raras. ¿Ya están viendo o no? De igual manera, dice, seres extraños, poblarán en la Tierra. Ahí está. Aparecerá el anticristo. ¿Quién sabe quién es? Por eso no hay el por qué asustarse al vernos a nosotros. O sea, que yo no me asustaron, ¿tú pasa qué hora? O sea, yo no me asustaron con el Apocalipsis, ¿tú? Oye, Chato, escúchame. Chato, ¿cuál es rato? ¿Qué te digo, Chato? Porque eres chato. ¿Tú también eres o no? ¿Cómo no tú eres? Claro, bueno, pues ya, los dos somos ya tanta banda. ¿Somos? ¿Cómo no digas, peña? ¿Cómo no digas, peña? ¿Cómo no digas, peña? ¿Vos hay diferencia o hay diferencia? Entonces no me digas, los dos somos chatos, enano baboso. Así es que aléjate de mi lado. ¿Por qué? Soy alérgico a los enanos, ponte frente. ¡Adiós, cualquier rato te voy a alcanzar! ¿Por qué? Estoy tomando vino yo. Ya, está nomás, enano baboso, pero eres un pincuino. Bueno, no hay que discutir. Vamos a alentar un poquito el cuerpo. Ya. También, un rapidito, nada más. Ya. Imaginariamente vamos a practicar un deporte. ¿Un deporte? Vamos a practicar un deporte. Ya. Vamos a jugar al tenis. ¿Al tenis? ¿Qué te parece? Ya. Una botellita de fratana, por aquí, por favor. Prestadito, nada más. Rápido, rápido. Tenemos que ir. ¿A usted ya? ¿A ver? Ya, ya, ya. Vamos a jugar al tenis. Al tenis. Esto va a ser la raqueta. La raqueta. ¿A ver o no? Ya. Suéltate un poquito, suéltate un poquito. Amado. Destreza, destreza. Estaba un poquito cansado, ¿ah? ¿Por qué? De la mañana estaba jugando báker. Podemos también estar cansado. Vamos a jugar al tenis. Al tenis. ¿Ya vienes o no? Ya. Yo voy a ser Luis Sorna. ¿Quién va a ser tú? Paolo Guerrero. ¿A vos, si se pasa, juega tenis? No, no, no. No me dejo, ¿verdad? Luis Sorna. ¿Quién va a ser tú? Ya voy a ser el de Rafael Nadal. Nadal. Un gorrito que no puedes usar. No, 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 no. Se ensucia y se puede maltratar. Claro, porque todos los que juegan tenis, siempre los sacan a la cabeza. Son los auspiciadores. Claro, ¿qué causa? Para mí, para el gorro, espera, espera. ¿Alguien puede apretarme un gorrito por acá que sea, alguien, que sea asociable? ¿Alguien puede apretarme un gorro? Alguien puede apretarme un gorrito por aquí. ¡Ari, va de rojo, de rojo! ¡Patería, anpiste! ¡Arguen tus gorros los distintos! ¡Arganza, avanza, avanza! ¡Argana, avanza! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Eso, son gorros para vos! ¡Aкра, de marco! ¡Arriba, bomba, tendera! ¡No, dijo! ¡Estamos vamos a los cinco chistes! ¡Apunta en centro! ¡Me amará, capital! ¡Vamos amorando para aquí! Por todo, mi amor es para ti. Por todo, mi amor es para ti. Por qué te digo. Por qué te voy a instalar tus camas y tus tamales. Por qué te voy a instalar tus camas y tus tamales. Corre, corre. Corre. ¿Para más? Piense que va la batería. Pucha, madre. Ya. Ahí está. Ya está. Ya está. Vete para allá, ponte para allá. Nuestro hermano. ¿Qué? El cabezón, por favor. Ya ponte para allá. Parecen un poco yo, babosa, ahí. Ya yo saco. Yo saco todo que es imaginario. ¿Ya? 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 Yo sé que yo voy a ser tan cojudo de mirarte el balón al medio de donde estás parado tú. Yo sé que por vos voy para acá y voy para acá. Y que de nuevo no me siento. Y de nuevo no me siento. Y de nuevo no saben cómo contestar. ¿Estás contestando, madre? Por lo pronto, punto a mi favor, uno a cero voy ganando. ¿La mandó Madrid, ¿ves? ¿Vos he empezado? No, no, no. ¿Oigan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.